Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, aseguró que Superman, Batman, Santa Claus y la superdelegada no existe en su entidad, porque ya se puso de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para definir el trabajo de la delegada, no permitiré injerencia de la delegada, si existiera Superman y fuera a Nuevo León se tendría que poner de acuerdo con el gobernador, manifestó ex el candidato independiente a la presidente. Políticas senadores de Morena piden licencia, serán superdelegados El Bronco dijo que no permitirá la injerencia de la delegada en su entidad con quien ya hablé Ella tiene una función específica y es representante del presidente para los programas sociales y es su chamba, declaró el mandatario, quien descartó que la delegada vaya a convertirse en futura gobernadora de Nuevo León. No tendrá funciones en el caso de Nuevo León, no tendrá funciones más allá de las determinadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, agregó.